Hola, ¿qué tal? Bien, vamos a ver lo que es un operador proyección, operador proyección o proyección operador en inglés. Bien, en principio tenemos en un espacio de Hilbert, de acuerdo, tenemos una base ortonormal y entonces vamos a definir lo que es un subespacio o el subspace en inglés, de este espacio vectorial y hay dos condiciones para definir un conjunto dentro del espacio vectorial digamos que este sería el espacio vectorial, digamos un pequeño conjunto dentro de todo lo que es el espacio vectorial que es la definición de subespacio y es que el cero pertenezca al subespacio vamos a llamarlo ese, el cero tiene que pertenecer al subespacio y si yo tengo u y v que pertenecen al subespacio entonces u más v, la suma también tienen que pertenecer al subespacio de acuerdo y si esto es un escalar aquí pues claro, en el campo complejo entonces el escalar por u también tiene que pertenecer al subespacio esta es la definición de subespacio dentro del espacio de Hilbert que es cualquier definición de subespacio vectorial es una definición pues muy general pues bien, si con esta definición de subespacio queremos definir lo que es el operador proyección lo vamos a definir de la siguiente manera yo tengo en un espacio de dimensión n considero un subespacio s de dimensión inferior de acuerdo donde m es más pequeño que n de acuerdo entonces esto es un un grupo de una base si quieren que pertenece al al subespacio ortonormal es una base vectorial pues definimos un proyector como al subespacio como la suma a todos los elementos a todas las dimensiones del subespacio de los elementos de la base de acuerdo este es lo que vamos a decir a definir que es un operador de proyección bien el operador de proyección va a tener dos características interesantes una que es hermítico es decir el operador de proyección va a ser igual a el conjugado el conjugado hermítico y otra característica es que el operador de proyección al cuadrado es decir operar dos veces el operador de proyección es igual al propio operador de proyección vale bien entonces lo que va a hacer el operador de proyección pues es proyectar en los diferentes elementos que forman la base que está dentro de dicho subespacio que hemos definido que bueno puede tener diferente tamaño entonces recuerden que que por ejemplo si yo tengo si yo tengo la proyección sobre un elemento y de la base si yo hago dos veces la proyección es como si lo operara aquí dos veces el proyector vale y ahora esto lo opero y pues me puedo encontrar con lo siguiente esto actúa sobre esto y debido a que es orto normal esto de aquí es igual a uno entonces esto de aquí va a tener una forma así y va a ser igual a P es decir acabo de mostrar que P subi cuadrado es igual a P subi de acuerdo lo acabo de de demostrar bien y bueno que es igual a su conjugador hermítico pues es obvio vale o sea que eso lo hay que hacer aplicar el conjugador hermítico y así si aplico el conjugador hermítico del operador pues obtengo exactamente el mismo valor vale entonces los cambios de eso y los conjugos pero bueno son hermíticos o sea que que lo va a verificar perfectamente entonces la acción sobre cualquier otro elemento del espacio del Hilbert del operador predicción va a ser el siguiente por ejemplo si yo tengo un vector a un elemento a del espacio de Hilbert yo tengo en otra dirección un elemento usu i el proyector sobre este estado usu i va a ser lo siguiente p di sobre el estado a va a ser igual igual a udi por udi sobre el estado a y esto de aquí lo puedo mover aquí delante y me va a quedar un coeficiente que es como el coeficiente de expansión del elemento de la base es decir lo que voy a obtener es de alguna manera una una proyección en esta dirección vale esto de aquí va a ser el peso i por a vale he proyectado en función de los elementos de la base bien recordemos una cosa que todas las bases que eran ortonormales la condición de ser base es que verificara la relación de completitud ¿se acuerdan? esto has verificado la relación de completitud y la relación de completitud nos decía que la suma de todos los elementos de la base era igual a la matriz unida si la base era ortonormal ¿de acuerdo? entonces en este caso la definición de operador de proyección como está sobre una base ortonormal podemos escribir que es la suma de los elementos de la proyección sobre los elementos de la base ¿de acuerdo? sobre los elementos de la base entonces bien esto simplifica muchas las cosas si yo tengo cualquier vector la manera que tengo de expandir de representar el estado de autoestado o no o lo que sea cualquier estado cualquier función de onda en un espacio de Hilbert es multiplicar por la matriz identidad y sustituir la matriz identidad por los elementos de la base en este caso el operador proyectual son los elementos de la base y entonces esto va a actuar sobre A y esto va a ser un coeficiente me va a quedar los coeficientes de expansión sobre los elementos de la base ¿vale? me va a quedar perfectamente claro definida la representación bien pues nada esto es lo que es el operador proyector que es una generalización así para un subconjunto de del espacio de Hilbert de lo que es una base es decir que yo tengo un espacio de Hilbert grande complejo y de repente bueno hasta ahora hemos visto lo que era una base pues una base pues como la que hemos representado phi phi sui y ahora de repente voy a un pequeño conjunto dentro del espacio de Hilbert un subespacio y dentro de este subespacio tengo otra base donde puedo obtener la proyección ¿vale? puedo definir un operador proyector sobre los elementos de esa base ¿vale? que además van a verificar la relación de de completitud ¿de acuerdo? como cualquier elemento de la base ¿vale? bien venga ¿vale?